Música Ya lo hemos hecho en otro programa que en el canal 6 lo hemos hecho en varios programas también que el mes de octubre es el mes de la concientización sobre el cáncer es un mes donde se busca que haya mayor prevención para que haya menos cáncer en el mundo en este caso en la ciudad, en la provincia, en Argentina entonces el mes de octubre es un mes dedicado a este tema que es tan fundamental ya sea el cáncer de mama o como hemos tenido en otro programa una entrevista y hoy vamos a hablar sobre las pelucas de esperanza que ya hemos tenido a quienes iniciaron en la filial Crespo esta ONG hace muchos años atrás ya no vamos a contar cuándo fue la primera vez y la segunda vez y la tercera vez que los entrevisto porque creo que vale la pena hacer conocer este esfuerzo para que haya más conciencia sabemos que mucha gente muere por años miles de personas mueren por años en Argentina solamente de cáncer entonces bueno, hay gente que se ocupa no solamente de la enfermedad sino de la parte psicológica de la parte sobre alimentación las personas que se ocupan de la parte psiquiátrica en fin, hay distintas ramas de actividades que se ocupan para que quienes sufren el cáncer de una u otra manera lo sufra menos y que mejor que aquellos que se curan después de tener un proceso de cáncer de tumor en el cuerpo por eso hemos invitado hoy a Loli Gassman que es quien inició hace muchos años atrás la entidad Peluca de Esperanza ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Bueno, vas a contar un poquito cómo arrancó todo esto y veo que voy a traer a tu hija Camila que ya en su momento también estuvo con nosotros contándonos su experiencia por qué fue ella la primera que se cortó el pelo acá en Crespo para donarlo a personas que necesitan tener una peluca por qué los rayos o la quimioterapia que hace que se caiga el pelo en aquellas personas que sufren algún tipo de cáncer Así que, bienvenidos y también está con nosotros la licenciada psicóloga en psicología Luciana Pach ¿Cómo le va? Muchas gracias Y también estuviste alguna vez con nosotros, ¿no es cierto? Sí, sí Así que, bueno, bienvenida también me vas a contar un poquito no solamente sobre el mes de octubre sino qué cosas se hacen en este mes de octubre y algunas cosas también se van a hacer en el mes de noviembre referido a este tema Bueno, muchas gracias A la prevención del cáncer en las distintas actividades o especialidades médicas o nutricionales, psicológicas, etc. Así que, bueno, vamos a conocer a la audiencia que todavía no conoce sobre este tema de la peluca de esperanza o aquellos que ya lo han visto, bueno, alguna faceta nueva sobre este tema Bueno, Loli, contame un poquito cómo fue evolucionando de la primera vez que nos entrevistamos ¿Cuándo fue la primera entrevista en nuestro programa? Y apenas Camila donó su pelo Así que habrá sido... ¿Seis años? Sí, más o menos ¿Seis años? Ahí te hice la primera entrevista Sí, sí, sí Sí, la verdad que estamos muy agradecidos por su espacio porque siempre le sabemos y entendemos y valoramos mucho los medios de comunicación porque sabemos que es un pilar fundamental para nuestra filial y esta ONG que nos ayudan a difundir esta causa y poder llegar a más personas Cuénteme qué repercusión tuvieron de la primera y la segunda entrevista La verdad que muy contentos, muy felices porque hemos juntado muchísimas donaciones de pelo a lo largo de... desde que empezamos estamos por llegar a las 7.000 donaciones ¿Acá en Crespo? Sí, acá en Crespo, pero fueron donaciones que gracias a esta difusión no solo hemos recibido pelo de acá, de la ciudad de Crespo, sino de alrededores y hasta de otras provincias que han llegado por correo, por encomienda Así que la verdad estamos muy contentos porque cuando todo se arrancó la verdad nunca imaginamos tener más de 7.000 donaciones que significa que son 7.000 personas que dieron una partecita suya para que acompañe a alguien más en un tratamiento para que lo acompañe y sea más llevadero Ajá, y esas 7.000 donaciones de pelo, ¿en cuántas pelucas se transformaron? Para confeccionar una peluca varía mucho pero más o menos aproximadamente entre 5 y 6 donaciones se necesitan para confeccionar una peluca Así que tenés más de 1.500 pelucas Sí ¿Dónde están hoy esas 1.500 pelucas? Todo lo que nosotros juntamos, lo que vamos recaudando de pelo se llevan personalmente al taller de Gualeguaychú que es allí donde está la sede central de Pelucas de Esperanza Allí está el taller en donde todas las chicas que son voluntarias de manera voluntaria, de corazón, ellas confeccionan las pelucas y esas pelucas se van distribuyendo a lo largo del país se prestan, las pelucas se prestan por un tiempo determinado y después se devuelven, se vuelven a condicionar y ahí vuelve de vuelta el circuito de volver a prestar a otra paciente O sea, las confecciones en Gualeguaychú La confección, el taller está en Gualeguaychú ¿Cuántas veces he ido a Gualeguaychú? Y hemos ido bastantes veces, sí, unas 10 veces hemos ido, sí ¿Y qué ves ahí? ¿Un taller? ¿Mesas? Ahí está el taller, están las máquinas, están las máquinas de coser todas las chicas que van trabajando la verdad que es un trabajo que requiere muchísima paciencia demanda mucho tiempo por eso creemos que es muy valerido todo lo que ellas hacen porque lo hacen de corazón con su tiempo libre desde confeccionar la cortina de pelo que eso va cosido a un casquete que el casquete es la base central donde van prendidas las cortinas y la parte de arriba en donde se hace parte manual que se va cosiendo pelo por pelo para que quede lo más natural posible así que es muy emocionante ir hasta allá y ver todo lo que las chicas hacen ¿Cuántas personas trabajan ahí? Más o menos son entre 10 y 12 voluntarias va variando Más o menos un televidente, no estoy poniendo en duda nada ¿No es cierto? Pero más o menos un televidente dice ¿Cómo sabemos nosotros si eso después no se vende o se comercializa? Sí, nosotros desde el primer día que empezamos acá lo asumimos con mucho compromiso y mucha responsabilidad tenemos una carpeta, una carpeta que lleva un registro cada donación de cada persona tiene su número y su nombre y después se sube la foto a las redes sociales de que el pelo se recibió acá en la filial y cuando lo llevamos allá en Gualeguaychú volvemos a publicar las fotos de que el pelo fue entregado en el taller así que hay un registro, hasta tenemos registro de cada peluquería con cada donante porque también eso también tenemos que estar muy contentos y muy agradecidos porque hay muchos peluqueros que colaboran que gracias a ellos esto se puede seguir adelante y cada peluquería en su lugar de trabajo junta pelo y después nos acerca también a nosotros Importantísimo eso Sí Va alguien y dice Bueno, córteme todo ¿Viste? Ahora la moda de los muchachos Sí Corta también Y las chicas también algunas que se cortan tipo Sí, quizás antes esto cuando se desconocía el pelo ese se tiraba Se tiraba Sí, por eso estamos muy agradecidos Llega a Gualeguaychú y Gualeguaychú recibe de usted y de dónde más Hay 12 filiales a lo largo de toda la Argentina así que reciben donaciones de todos lados y a su vez hay mucha gente que envía por correo ¿Y ellos cuántos registran ellos? ¿Cuántas pelucas tienen ellos para prestar así? Creo que alrededor de unas 200 pelucas pero eso se va en continuo movimiento también lo que estamos pidiendo ahora porque el hecho de que demanda mucho tiempo el confeccionar una peluca hay muchas personas que quizás tengan alguna peluquita en su casa que no la utilicen más que la puedan donar para que acompañe a otra paciente por ahí a veces hay chicas que ya pasaron por su tratamiento su pelito creció y esa peluca no la utiliza también se reciben donaciones de pelucas ya confeccionadas ¿Hay 200 personas que están usando peluca en este momento? Sí, no les sé decir aproximadamente porque eso sería habría que consultarle al taller que es ahí donde tienen el registro ¿Quién está encargado hoy en el taller? Evangelina García Blanco ¿Evangelina? García Blanco García Blanco Ajá, Blanco es la presidenta y la fundadora de Pelucas de Esperanza Esperanza y ella debe tener miles de pelucas Sí, sí, la verdad que sí estamos muy contentos si bien, o sea a veces pasa de que una paciente nos solicita una peluca y a veces entra en una lista de espera lamentablemente esta enfermedad no da tregua hoy hay muchísimos pedidos cada vez más entonces siempre cuando recibimos un pedido de una peluquita le pedimos a la paciente que nos envíe una foto de cuando, como ella tenía pelito esa foto se envía al taller y ahí es donde queda o en lista de espera o se va viendo tratando de buscar lo más similar posible a la paciente si era rubia, si morocha, con flequillo, sin flequillo así que un trabajo Estamos en el mes del cáncer de mama en el mes de octubre donde uno hace programas especiales advirtiendo o tratando de concientizar sobre los peligros del cáncer de mama hace un ratito tuvimos una ONG de diamante que se dedica a este tema y bueno hablamos justamente del aumento increíble de la cantidad de personas que tienen cáncer y la persona cuando tiene cáncer ¿cuándo se le cae el pelo? ¿cuándo le hacen quimioterapia? quimioterapia o cuando le hacen rayos quimioterapia no todas depende de la droga ¿no es cierto Lucy? si depende de qué droga le administran la quimioterapia cae el pelo se cae el pelo ya la tercera segunda, tercera quimio ya quedan peladas sí, cae todo ¿y después se ponen la peluca y cuánto tiempo después? y todo varía depende del largo del tratamiento al cual se tiene que someter esa paciente calculo que seis meses ¿no? sí sí varía casi claro la cuestión es esta normalmente las personas que reciben tratamiento por cáncer de mama la mayoría de las pacientes pierde su pelo eso es un dato o sea no, a ver uno podría tener cáncer de otra cosa y no caerse el pelo la alopecia no sufrir la alopecia pero cuando la paciente es tratada por cáncer de mama la droga que le suministran hace que pierda el pelo entonces ahí está ¿no? o sea muchas veces hay muchos de los cáncer que a nosotros nos impacta pero visualmente hablando es uno de los cáncer que más nos llega porque la persona termina usando el turbante o usando la peluca entonces por eso es que digamos por ahí nosotros vemos tanto la necesidad por ahí y conectamos tanto con esta fecha tan particular ¿no es cierto? entonces es por ahí digamos que que nos viene a nosotros esto de hacer la movida que estamos haciendo que tiene que ver con cinco encuentros distintos ¿sí? vamos a trabajar desde este viernes el 14 vamos a estar recibiendo a una doctora que ella es Jacqueline Becker es una médica especialista en oncología y ella nos va a brindar una charla en general pero también nos va a hablar sobre el cáncer de mama ¿sí? entonces la verdad que estamos agradecidos porque cinco personas que nosotros le de un mensajito dicen sí vamos a participar los vamos a acompañar después la próxima el próximo encuentro va a ser el jueves 20 donde va a estar el ginecólogo que es un médico que es de aquí muy conocido de la ciudad que es el doctor Roy Roy Bernard él nos va a también dar digamos todo su su experiencia en relación al cáncer de mama este médico está haciendo una formación en mastología que es una de las áreas que se dedica justamente al trabajo de la paciente con cáncer de mama ¿sí? o sea porque a ver si bien como es una enfermedad muy compleja los médicos lo que hacen es eso ¿sí? como ir dedicándose a diferentes áreas y bueno Roy está trabajando mucho con sus pacientes en relación a esto ¿sí? y ese mismo día vamos a tener la visita digamos de una de las pacientes que nos va a contar su experiencia de vida entonces eso va a ser un testimonio va a ser un muy conmovedor y la verdad que las personas cuando uno habla de esto o sea normalmente uno se sensibiliza ¿sí? pero porque hay que tener mucha valentía de contar la experiencia de haber padecido esto de haberlo pasado por su cuerpo y haberlo recuperado ¿sí? haberse recuperado de lo que es el cáncer de mama porque nosotros lo que queremos dejar acá es una visión optimista de la situación ¿sí? porque hoy por hoy la detección temprana es lo que ayuda a que el paciente se recupere digo el paciente porque también hay hombres con cáncer de mama ¿sí? son los menos ¿sí? pero también hay así que por eso nosotros queremos como invitarlos y que nos acompañen y después la tercer porque sigue digamos nuestra grilla es larga esta vuelta y el próximo jueves que es el jueves 27 va a estar la licenciada Marta Rabinovich que ya es licenciada en nutrición ¿sí? ella nos va a brindar sus aportes en relación a qué alimentos nos conviene consumir para levantar nuestras defensas por ejemplo y es un tema interesantísimo no solamente para la gente que pasa por este tipo de tratamiento ¿no? o sea necesitamos todos saber cómo levantarnos justamente después de lo que fue la pandemia ¿sí? estamos sufriendo mucho en el consultorio eso se ve mucho también ¿no? o sea la necesidad de cuidarnos desde lo que comemos ¿sí? entonces bueno vamos a charlar con ella eso va a ser el otro jueves y el último jueves vamos a trabajar con la médica Aranguren ¿sí? que ella es médico-psiquiatra y nos va a dar su aporte ahí vamos a trabajar vamos a trabajar juntas ¿sí? yo que trabajo con la psico-oncología que es el trabajo de la psicología aplicada a la oncología ¿sí? y vamos a trabajar en conjunto algunas herramientas o algún algún aporte que podamos brindar para el paciente oncológico y su familia digamos desde lo que es todo el tratamiento digamos psicológico y farmacológico muchas veces muchas veces el paciente sí necesita un apoyo farmacológico para mejorar su estado de ánimo justamente ¿sí? porque es ahí donde se le impacta muchísimo la enfermedad nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad que se aloja en el cuerpo pero también yo creo que se aloja en el alma desde algún lugar ¿sí? el paciente lo sufre un montón o sea sufre mucho su familia tiene mucho miedo entonces por eso es como que tratamos de con Loli tratamos de pensar esto como una articulación con los diferentes recursos que teníamos a mano y los profesionales se reprendieron con esto y nos van a acompañar así que y todo es gratis eso también le quería contar que no es fácil digamos hoy por hoy digamos que la gente ponga sobre todo su tiempo ¿no? su tiempo sus conocimientos su energía en relación a acompañarnos bueno te dejé hablar ¿viste? sí gracias de nada quería contar arranquemos de vuelta porque es un montón arranquemos de vuelta sábado 5 del 11 5 de noviembre sí les hará una actividad de cierre no no 14 primero arranquemos el 14 de octubre de octubre el 14 de octubre arrancamos sí ahí arrancamos con la doctora Becker con la doctora Jacqueline Becker sí especialista en oncología clínica sí en el auditorio municipal Eva Perono o sea acá en calle San Martín acá en frente viernes 14 a las 7 de la tarde ¿de qué nos vas a hablar? ella nos va en realidad ella me dijo bueno Lu ¿de qué hablo? ¿qué hacemos? me dijo y le digo bueno la charla es tuya así la charla es tuya vos y entonces ella me dice bueno vamos a dar un pantallazo sobre qué es el cáncer porque ella es especialista en oncología es especialista en oncología claro no tiene que no tiene que mucha no ella sabe qué va a decir mucho rollo porque ella solo debe hablarte hora y hora sí bueno no por eso pero ella bueno quería puntualizar porque nosotros a toda esta jornada le pusimos un nombre interesante que se llama octubre toda la vida doctora de oncología clínica claro o sea la gente que tiene cáncer es atendida por ella por el oncólogo o sea que ella tiene miles de historias para contar esto es después de una detección del cáncer de mama por ejemplo en este caso ellos tienen que ir al tratamiento con el oncólogo que es el especialista que les va a brindar el apoyo digamos desde el tratamiento lo que hay que hacer quimioterapia radioterapia cirugía todo eso y ella va a hablar entonces doctora Jacqueline Becker el viernes 14 a las 7 de la tarde en el salón Eva Perón acá cerquita del canal a una media cuadra para hablar sobre todo lo que tiene que ver con el cáncer estamos justo en el mes del cáncer mes prevención del cáncer concientización para prevención del cáncer octubre octubre de todos los años después tenemos de ahí saltamos el viernes 14 ¿a cuándo? al 20 20 ese no lo tengo yo el 20 de octubre ¿qué tengo ahí? bien ahí va a estar el ginecólogo Roy Bernhardt ginecólogo ginecólogo Roy Bernhardt sí Bernhardt 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 dice allá en la visa exactamente del libertadoso Martín él va a hablar sobre él va a hablar justamente sobre la mastología que es la especialidad que él está haciendo que tiene que ver con esto de es como achicar la oncología a esto del cáncer de mama ¿sí? él es especialista mastólogo ajá explícame mejor bueno él va a ser digamos desde lo que él está porque él es médico ¿sí? médico ginecólogo ginecólogo porque a ver uno piensa que cuando la persona tiene cáncer no necesariamente va a tener que sufrir digamos esto que las personas sufren mucho las mujeres sobre todo cuando les tienen que quitar las mamas ¿sí? entonces él va a decir ¿qué hay que hacer primero? ¿cuánto hay que sacar? ¿cuánto no? ¿cuándo hay que sacar? la gente puede hacer preguntas sí por supuesto eso es ¿dónde va a ser eso? también en la sala también acá en Eva Perón eso es a las 20 horas a las 20 horas ¿de qué? del 20 o sea que el viernes 19 y el 20 ¿qué cae? jueves 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 20 Roy Berger Benjar acá en Eva Perón auditorio municipal Eva Perón ¿qué sigue después? el 27 va a estar la licenciada Marta Rabinovich 27 del octubre sí Marta Rabinovich es una habitua acá en el canal claro por eso le cuento las mejores comidas vegetarianas veganas de todo tipo ¿no es cierto? esa es su especialidad Marta es especialista justamente bueno por eso muchas veces voy con con mi familia o con un sushi nos vamos a tiene un restaurante muy lindo acá en sobre el 25 de mayo en Libertadores Martín donde se come una variedad impresionante de comida todas ultra super extra hiper saludables saludables bueno por eso fíjese usted que para nosotros este chivo va para mi mi amigo el dito Rabinovi la señora claro para Marta Marta Rabinovich porque es la verdad la verdad que hace un trabajo magnífico entonces fíjese si no es un honor no sé qué vamos a hacer ahora después de este chivo cuando nos quiera ir va a tener que ser cola afuera claro sí por lo menos le va a tener que regalarlo cuando usted vaya a comer no pero a lo que vamos es que esto es para nosotros estas personas que nos vengan a acompañar y a donar su tiempo y a donar su energía como le decía es un honor es hermoso lo que nos está pasando bueno entonces 27 que hay también un jueves jueves 27 a las 20 horas a las 20 horas Marta Rabinovich Rabinovich claro ella va a hablar sobre todo lo que es comida saludable para gente que no quiere tener cáncer o los que tienen cáncer que tienen que comer porque es importante prevenir ¿de ahí a dónde saltamos? ¿al 5 de...? al 3 el jueves siguiente es el jueves 3 a 3 ahí pasamos a noviembre 3 de noviembre sí también es a las 20 horas también es a las 20 horas en el mismo lugar acá está barato el alquiler de Eva Perón no bueno también queríamos agradecer eso a la Municipalidad de Crespo gratis todo gratis sí la Municipalidad de Crespo nos está dando un apoyo enorme ¿quién viene del 3 del 11? y vamos a trabajar con la doctora Aranguren que ella es médico psiquiatra doctora Aranguren es colega tuya María Eugenia ella es médico psiquiatra sí vos sos psicóloga yo soy psicóloga sí psiquiatra sí claro son dos cosas diferentes ella nos va como le contaba ella nos va a ayudar como a pensar en esto del cuando el paciente necesita tratamiento farmacológico es importante saberlo ¿y qué medicamento tomar y qué medicamento no tomar? claro y cómo manejarse con la quimioterapia porque usted sabe que esas enfermedades esas alteraciones muchas veces provocan vómitos le hicieron otra vez un raid es la primera vez de tantas conferencias es la primera vez es la primera vez bueno nos escapamos del mes de octubre o sea nos vamos a noviembre no nos alcanzó no nos alcanzó pero después vamos a hacer un cierre muy lindo el sábado 5 ahí está ahí llegamos el sábado 5 y eso va a ser al aire libre en el parque del lago parque del lago bajo conducción de la profesora Sonia Minio sí Sonia Minio que ella es profesora en artes visuales y también nos viene a acompañar que es hermoso esto y vamos a hacer un taller terapéutico sí y digamos con todas cosas que vamos a reciclar sí vamos a hacer un reciclado y vamos a realizar una exposición después que vamos a dejar en una parte de nuestra ciudad vamos a dejar expuestos los trabajos que vamos a realizar en conjunto con la gente que nos quiera acompañar y eso es a las 2 de la tarde del sábado 5 2 de la tarde sábado 5 2 de la tarde 14 horas 14 horas o sea comen rapidito y de ahí se van al parque del lago y qué van a ver ahí bueno vamos a hacer ¿le quiere que le cuente? vamos a hacer unos mandalas ecológicos vamos a hacer unos mandalas ecológicos ¿qué es eso? mandalas ecológicos bueno va a quedar muy lindo bueno no me cuentan nada por eso tienen que venir así me dejan la incógnita claro si no contamos todo si vos me contás todo ya no voy así voy 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 mandalas ecológicos ecológicos si eso después los vamos a dejar en un lugar de nuestra ciudad para que porque por eso mismo el nombre es octubre toda la vida claro lo vamos a dejar expuestos no es algo que se come no no eso va a ser con Marta este bueno ¿qué material es para que se dejen en la ciudad? no vamos a dejar por eso lo que hagamos que van a ser con unas ruedas de bicicleta vamos a hacer unos tejidos y vamos a dejar los expuestos en nuestra ciudad para que no quede solamente esto porque octubre bueno sino porque nos tenemos que cuidar siempre claro con esa idea ¿y por qué bicicleta? porque con eso porque tiene que ser redondo redondo bueno ¿eh? sí, sí, sí hay muchas bicicletas ruedas que por ahí no se usan claro, claro no se usan entonces bicicletero también bueno por eso vamos a hacer después un pedido a las personas que nos puedan llevar algunos de las rueditas así que vos esto lo haces junto con Pelucas de Esperanza claro esto lo hacemos Pelucas de Esperanza junto a la Municipalidad de Crespo junto a la Municipalidad de Crespo tu especialidad es psico-oncóloga psico-oncóloga o sea personas que tienen que sufren mucho que se deprimen o que se angustian lo que sea van y te ven y claro ahora los médicos los médicos están como derivando mucho más que antes ¿sí? o sea es un digamos un área que necesita digamos atención personalizada muchas veces de sí y muchas veces de que la apertura del médico también esté ¿no? porque ¿y tenés muchas personas que tienen cáncer que te ven? sí 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 la verdad que sí no todo el paciente que tiene cáncer busca ayuda esa es la verdad ¿no? pero que todos lo necesitarían es una realidad muchas veces los sistemas públicos no lo ofrecen entonces bueno las cuestiones privadas ahí es como que estamos abarcando ¿eso pasa por mutual? sí sí pasa por mutual sí en realidad todos los tratamientos oncológicos deberían ahí cuando uso la palabra deberían es porque no los cubren ¿sí? deberían ser gratuitos ¿sí? lo mismo que los tratamientos tratamientos para fertilidad o los tratamientos para obesidad ¿sí? son alteraciones de nuestro organismo que necesitarían o podrían ¿viste? pasar por una cuestión gratuita bueno también está con nosotros Loli Gassman no Camila perdón Camila Camila Gassman Smith Gassman Camila 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 disculpa Camila contame rápidamente recordarle a la gente porque vos ya estuviste en su momento con nosotros contaste tu historia de vida contale de vuelta cortito tengo unos minutitos todavía para vos y yo hace mucho ¿cuántos años tenés ahora? 16 16 ¿y cuando tenías cuánto? 10 años ¿cuándo tenías 10 años? ¿qué pasó? doné por primera vez en Paraná yo tenía muchas ganas de poder hacer feliz a una persona y me enteré de que Arco Iris una fundación de Paraná también de oncología hacía una recaudación hacía Pelucas de Esperanza entonces fui y me corté el pelo y ya cuando volví a Crespo ya todo el mundo se había enterado por todas las notas que me hicieron allá y me preguntaban de que si podían traer pelo de que si podían dar dinero o algo para que nosotros podamos hacer peluca y eso y le preguntamos a la fundadora si podíamos juntar y mandarlo para allá y ella nos aprobó la idea y ahí se creó la filial de Crespo la filial de Crespo o sea que gracias a la filial de Paraná se creó la filial de Crespo y ahí ¿cómo fue? ¿le ayudaste? Sí, sí y ahí es donde se dio inicio a este libro de registro que le contaba ahí se fueron recibiendo todas las donaciones cada donación tiene su número de donante ¿cuántas personas están acompañando ustedes en esto? Y ahora es nuestra familia y familia de Luciana Luciana Pats y muchísimas más personas que son todos los peluqueros que cada uno trabaja desde su lugar de trabajo que nos juntan el pelo nos acercan Muy bien y ahora con 16 años tenés un pelo hermoso ¿qué vas a hacer? ¿cuántas veces ya donaste el pelo? dos veces ya doné dos veces ¿y así tenés de largo con las otras veces que donaste? sí, también ¿cuánto tiempo te lleva teniendo de largo así? y la última vez que me lo corté acá en los hombros fue hace dos años así que me creció un montón te creció un montón dos años necesitas ¿y ahora qué vas a hacer? y ahora voy a ver caminame la boca a ver, a ver me lo quiero cortar de vuelta o si no voy a esperar que crezca más y después lo voy a donar ¿te gusta como tener el pelo ahora? sí mmm qué duda ¿no? no es lo mismo donar a los 10 años que a los 16 ya uno se pone un poquito más a ver ¿cómo te puedo decir? los chicos ya te miran más ¿eh? ¿así? ¿así o no así? no sé no sé ah, no sé dice ¿qué dice la mamá? ¿qué quieres decir vos mamá? y me parece que sí no, eso siempre fue decisión de ella es más la primera vez cuando ella era chiquita que nos decía que iba a donar la verdad no creímos que realmente lo iba a hacer ella siempre decía que iba a ser Rapunzel por su pelo largo y sin embargo no, fue una decisión que ella tomó y estaba muy segura y fue y se lo cortó más de 35 centímetros donó aquella vez así que y feliz ¿y ahora cuántos centímetros tenías para donar? y a partir de los 20 ya puedes está muy abajo la mano eso bueno ahí está la importancia del pelo ¿no? ahí está fíjate ella solita nos mostró la importancia que tiene esto de tener pelo bueno contanos a ver cuando te cortés el pelo avísame así lo hacemos público cuando vos te cortés el pelo venía acá hacerlo en la otra cámara cortás de mí ¿estamos? ¿me prometés? sí bueno vamos a ir con Nidia con algunos chicos ahí vamos a hacer viene tu peluquera y le vamos a hacer de paso a hacer un chivo claro y te lo cortás acá en el canal ¿eh? ok es mejor propaganda que eso imposible ¿viste? muy bien muy bien dicho esto nos despedimos bueno la verdad que muy agradecidos como siempre por siempre tenernos en cuenta y darnos este espacio tan importante que es para nosotros el poder difundir esta ONG y llegar a más gente bueno lo hacemos con mucho gusto así que mucha suerte y bueno estamos a la espera del aviso acá de Camila y bueno y bueno recordar a la audiencia todo lo que hemos estado leyendo en dos oportunidades sobre las distintas fechas arrancamos entonces este viernes 14 de octubre a las 7 de la tarde 9 a las 19 horas en el auditorio municipal de Eva Perón con la disertación doctora Jacqueline Becker especialista en oncología clínica así es y de ahí toda la semana ahí arrancamos y le damos muchas gracias gracias a ustedes y hasta pronto gracias gracias